te damos gracias, te alabamos Señor que tú seas Señor amado, el que veas Señor amado nuestro interior Señor Dios, que el que examine Señor cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción Señor amado en nuestras vidas Señor, que tú seas en esta mañana Señor amado Padre, quien nos guíe Señor Shabakajaya, en tu nombre Señor amado que seas tú Señor, el que redargulla nuestros corazones Señor amado, reconocemos Señor Dios reconocemos que en esta mañana necesitamos nuevamente tu perdón Señor, que con pensamiento Señor con actitudes Señor amado, con palabras Señor con hechos, ofendemos Señor, lastimamos tu corazón Señor, agredimos Señor amado tu nombre santo Señor, venimos a ti reconociendo que somos pecadores Señor, que necesitamos tu perdón en esta mañana Padre, que necesitamos tu perdón nuevamente Señor, en esta mañana reconocemos Señor amado Padre que necesitamos Señor, tener Señor amado un verdadero arrepentimiento, no de labios solamente sino con todo nuestro corazón reconozcamos Señor, en donde te hemos ofendido en donde hemos lastimado tu corazón Señor en donde Señor, en que momento Señor amado nos hemos revelado en contra de tu nombre santo Señor Señor, en que momento hemos Señor hablado torpemente o pensado Señor negativamente en que momento ha brotado de nuestros corazones amargura, enojo, violencia Señor y nos hemos levantado en contra de nuestros hermanos o en contra de nuestra familia Señor Señor, tú sabes en que momento nos hemos irritado nos hemos fastidiado Señor por estar Señor en esta contingencia, tú sabes lo que ha brotado Señor de nuestros corazones Señor amado en un momento determinado si hemos dudado de tu poder, de tu grandeza si hemos ofendido tu nombre te rogamos por amor de tu glorioso nombre nos perdones y obres Señor en cada una de nuestras vidas Señor un verdadero arrepentimiento y nuestros pensamientos carnales sean transformados y nuestras actitudes carnales sean transformadas que este corazón carnal sea transformado a tu imagen y a tu semejanza Jesús te rogamos en tu nombre ministra tu preciosa sangre ministra tu sangre limpiadora ministra Señor en esta mañana te rogamos tu gloriosa sangre en nuestro ser completo tu sangre de paz Señor si hemos perdido la paz si no tenemos paz si nos sentimos inquietos Señor temerosos Señor si hay en nosotros incertidumbre tú derramaste una sangre de paz que funciona Señor y que trae Señor amado la confianza y la seguridad que necesitamos en un momento determinado ministra tu sangre gloriosa Señor amado ministra tu sangre de paz en cada una de nuestras vidas te rogamos amado Señor en cada uno de tus hijos allí donde se encuentran Señor amado Padre que podamos tener un verdadero encuentro contigo Señor y podamos reconciliarnos Señor amado contigo Padre el día de hoy Señor no queremos quedarnos en la entrada Señor ahí en nuestros hogares nuestra oración puede subir delante de tu presencia nuestra oración puede subir delante de ti Señor clamamos la guía de tu Espíritu Santo Señor clamamos la guía de tu Espíritu Santo que tu fuego siga ardiendo en cada uno de nuestros corazones que no nos apaguemos en este tiempo Señor al contrario Señor amado al contrario Padre bueno que nuestros corazones ardan más Señor amado por ti que nuestros corazones velen Señor amado de tal manera que tu venida no nos sorprenda Señor de tal manera Señor amado que podamos escuchar el sonido de la trompeta Señor que tu venida no nos sorprenda Señor amado queremos estar Señor amado velando teniendo Señor amado nuestro candelero encendido nuestro candelero en la posición correcta Señor te rogamos Espíritu Santo Espíritu Santo fluye en cada corazón en cada mente Espíritu Santo fluye en la vida de cada uno de mis hermanos que en este tiempo Señor ellos sean avivados que en este tiempo Señor amado sus corazones Señor estén velando Señor amado Padre por ti Señor sabiendo que vivimos tiempos Señor amado cruciales Señor Espíritu Santo Espíritu Santo guíanos a toda verdad Espíritu Santo ayúdanos a ser más transparentes más honestos más cabales Espíritu Santo purifica lo más profundo de nuestras entrañas Espíritu Santo shabakajaya rompe ataduras Señor no queremos estar atados a nada Señor amado en esta tierra Señor amado no queremos estar atados a nada Señor de tal manera que seamos levantados Señor amado y nada nos ate Señor si estamos batallando con posesiones carnales Señor terrenales Señor amado te rogamos nos ayudes a hacer entregas Señor amado te rogamos si estamos afanados Señor con cosas Señor amado Padre de este mundo Señor si estamos más afanados Señor amado por lo que pasa en este mundo Señor que es lo que pasa Señor amado en tu reino Señor vuelve nuestros corazones a ti Espíritu Santo sopla aliento de vida shabakajaya de tal manera que no perdamos tu venida Señor de tal manera que estemos Señor amado Padre velando shabakajaya te rogamos en tu nombre ayúdanos a correr Señor amado y hacer las entregas que tengamos que hacer Señor ayúdanos a correr Señor amado Padre al pie de tu cruz Señor ayúdanos a correr Señor amado a tu presencia en medio de cualquier adversidad Señor calla nuestra boca si queremos Señor amado vociferar Señor pon tu fuego Señor tu carbón encendido en nuestros labios en este tiempo Señor amado Padre por amor de tu nombre circuncida nuestras bocas circuncida nuestros corazones circuncida nuestras mentes Señor amado quita todo lo sucio Señor amado quita toda la inmundicia Señor que hay Señor amado por amor de tu nombre te rogamos shabakajaya Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo redargúyenos aconsejanos ahora que estamos vivos ahora que tenemos oportunidad ahora que podemos correr delante de ti Señor trabaja en cada uno de nuestros corazones te rogamos Señor bueno sigue trabajando Señor amado en cada una de nuestras vidas que las aguas Señor amado de tu nombre shabakajaya sigan fluyendo Señor que las aguas de tu nombre sigan fluyendo Señor amado en cada uno de nosotros que las aguas de tu palabra Señor amado shabakajaya sigan trabajando Señor amado con nuestro ser completo Señor hoy necesitamos más de ti Señor amado hoy queremos más de ti Señor hoy necesitamos más de tu presencia santa hoy necesitamos negociar nuevamente contigo hoy necesitamos Señor amado shabakajaya Señor más de tu naturaleza más de tu carácter Señor más de tu forma de ser Señor ayúdanos a ir al calvario Señor amado enséñanos enséñanos a ponernos detrás de tu cruz Señor amado continuamente enséñanos a estar Señor amado bajo la cobertura de tu sangre de tu fuego y de tu nombre en este tiempo enséñanos es estar Señor amado debajo de tu nube shabakajaya y que en el momento que tú Señor amado Padre quieras que esto cambie Señor estemos preparados amado Señor y de la manera que tú quieras mover las cosas Señor porque tú eres el que está detrás de todas las cosas Señor y esto solamente es cumplimiento Señor amado de lo que escrito está Señor y que en el momento que tu nube se mueva Señor shabakajaya nosotros estemos Señor amado listos Señor tengamos la armadura Señor amado completa estemos preparados Señor amado como tu ejército shabakajaya para poner en alto tu nombre Señor amado en medio de las circunstancias Señor que tú permitas Señor queremos tener la armadura completa necesitamos tener la armadura completa Señor para poner Señor amado en alto ese nombre que es sobre todo nombre Señor para que tu nombre sea conocido en este último tiempo Señor abre nuestras bocas para hablar las maravillas de tu ley en este tiempo Señor abre nuestras bocas para confesar que tú eres santo que tú eres poderoso que tú eres bueno que tú eres justo Señor abre nuestras bocas para exaltarte Señor amado abre nuestras bocas para glorificar tu nombre santo Señor gloríficate te rogamos en cada una de nuestras vidas Señor exaltamos tu nombre en esta mañana Jehová 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 exaltamos tu glorioso nombre Jehová Jehová reconocemos que no hay nombre como tu nombre Señor amado te reconocemos tu grandeza y tu poderío que tú eres varón de guerra que tú estás peleando Señor amado que tú quieres Señor amado Padre eterno tener Señor que tú remanente en este tiempo Señor amado esté preparado Señor amado esté alineado en este tiempo Señor que tú remanente Señor amado Padre Shabakajaya esté Señor eterno Shabakajaya Señor preparado Señor amado para salir Señor eterno Shabakajaya y pelear Señor la buena batalla de la fe en este tiempo ayuda nuestra fe te rogamos aumenta nuestra fe para verte a ti Señor y no ver Señor amado Padre las situaciones Señor amado que están ocurriendo Señor amplía nuestra vista en este tiempo Señor amplía nuestra vista como la del águila Señor amado para remontarnos y verte Señor amado por encima de todas las cosas detrás de todas las cosas Señor amado en medio de todas las cosas Señor amado abre nuestros ojos para verte Señor te rogamos en tu nombre precioso te damos gracias gracias en Jesucristo fuente de paz en horas negras de tempestad vayan las almas dulces solas grato consuelo felicidad gloria cantemos al redentor que por nosotros quiso morir la santa gracia del salvador siempre dirija nuestro vivir en los peligros y en el dolor a cada paso su protección cálma cálma infunde santo vigor nuevos alientos al corazón gloria cantemos al redentor que por que por nosotros quiso morir la santa gracia del salvador siempre dirija nuestro vivir cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer Cristo nos dice Dios colmare de rica gracia santo poder gloria cantemos al redentor que por nosotros quiso morir la santa gracia del salvador siempre dirija nuestro vivir siempre dirija nuestro vivir siempre dirija nuestro vivir padre bueno te damos gracias señor dios en esta mañana señor jesús te pedimos que bendiga señor dios tu palabra padre amado señor que bendigas a tu pueblo señor dios bendice padre eterno señor padre amado en los hogares señor jesús donde las familias están reunidas y congregadas señor jesucristo en esta hora para poder recibir tu palabra señor dios esa palabra que nos da padre amado la fortaleza para seguir adelante señor gracias te damos señor dios en el nombre de jesús amén gracias te damos señor dios en esta mañana hermanos vamos a continuar con nuestra lección nuestra lección dos que es la puerta de Isaacar la puerta de Isaacar que nos habla de aquello que hay que entregar delante del señor traer recompensas galardones traer todo aquello que podemos vencer dándole a él el tributo y la gloria y la honra bendito sea su nombre en este tiempo hemos estado aprendiendo que la puerta de Isaacar tiene que ver con vencer reinar sobre el mal pero que es una de las doce puertas de la gran ciudad Jerusalén y esas doce puertas tenían inscritos los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel cada una de las puertas era una perla dice la palabra del señor y no entrarán los que hacen abominaciones ni mentiras ni ninguna cosa inmunda y esto se encuentra en la cita base que es apocalipsis 21 pero la palabra del señor nos dice que para entrar a una puerta no puede entrar aquello que es abominable y aquello que es abominable es aquello que odia aquello que aborrece y aquello que detesta bendito sea el nombre del señor porque nos da esta enseñanza en este tiempo vamos a ver ahora nuestro texto base a memorizar hermanos romanos 13 versículo 11 y 12 y esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos la noche está avanzada y el día está más cerca por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz romanos 13 11 y 12 bendito sea el nombre del señor recordamos que la palabra Isaacar significa traerá una recompensa o un galardón levantar quemar exaltar dominar y gobernar esto que nos está llevando el señor es a gobernar sobre el mal para que sea formado en nuestro corazón esta puerta para que podamos entrar gracias te damos señor en esta mañana y nos quedamos en un punto el punto donde dice peleando contra la cizaña y decíamos que la cizaña es algo aparente algo muy similar al trigo pero que está en ella vacía que no no hay nada de valor en ella no hay más que una belleza que es momentánea pasajera que delante del señor no sirve porque no fue dada del señor la palabra del señor dice que el sembrador salió a sembrar y salió a sembrar la buena semilla pero es que cuando los hombres se durmieron entró el enemigo y sembró la cizaña y esta palabra la podemos encontrar en el libro de Mateo Mateo 13 30 el trigo y la cizaña crecieron acompañándose el uno con la otra en su propósito de crecimiento las cuales luchaban por obtener de la tierra la substancia y los nutrientes esos nutrientes hermanos y esa sustancia por la cual estas dos semillas en el corazón están luchando es la misma palabra de Dios con la misma palabra de Dios podemos nosotros sustentar el trigo pero también podemos sustentar la cizaña es impresionante poder darse cuenta que la cizaña se alimenta de la misma palabra de Dios bendito sea el nombre del señor Jesús dice que el enemigo sabe que ahí hay bendiciones especiales y esas bendiciones especiales fueron plantadas en el corazón un campo que el enemigo escogió para que nosotros pudiéramos confundirnos entre nosotros en nosotros mismos pudiéramos nosotros decir estoy haciendo bien o estoy haciendo mal yo creo que estoy haciendo bien porque no veo algo anormal en mí el enemigo sabe pero esto no es otra cosa más que un plan frustrado para que no se cumpla lo que el señor nos ha mandado a buscar a desarrollar a desarraigar de nosotros bendito sea su nombre dice reclamamos que fue cuando el sembrador se durmió cuando el sembrador se durmió el enemigo entró y puso allí la semilla pero dice que la puerta de Isaacar es reinar sobre el mal y en este aspecto es gobernar sobre el sueño entonces no tendremos cizaña sembradas en nuestro derredor la cizaña puesta solamente aparece mientras dormimos espiritualmente si nosotros en este tiempo lo hemos agarrado como para dormirnos como para adormecernos la palabra del señor dice que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda tu alma y de la misma manera nosotros podemos estar confiados si el señor no se duerme para guardar nuestra alma nosotros no tenemos que estar dormidos en este tiempo bendito sea el nombre del señor dice que el amo de la casa no permitió que los sirvientes fueran a separar la cizaña del trigo este trabajo solo lo puede hacer el señor Jesús y usted se preguntará por qué por qué lo puede hacer solamente el señor Jesús por qué los sirvientes no pudieron ir por qué ellos no pudieron desarraigar y dejar que el trigo creciera de una manera bonita de una manera espontánea vamos a ver por qué dice que la separación del bien y del mal solo la hará el señor Jesucristo nosotros no somos capaces de hacerlo por lo cual no podemos identificarlo no podemos identificar qué es lo que es cizaña aunque es más bella y aparente solamente es algo que es echado al fuego algo que tiene que ser arrancado pero el trigo tiene que ser preservado hermano en esta mañana lo que nos tiene que quedar claro es que el señor plantó una buena semilla en nosotros que él nos llamó para que fuéramos parte en este tiempo de la esposa y en el tiempo de Jesucristo que podamos ser esas buenas semillas esa mala semilla terminará terminará porque el señor Jesucristo acabará con eso y ustedes pueden decir pero cuándo si sigo teniendo errores vamos a ver qué dice la palabra del señor dice que la puerta de Isaac reina y gobierna sobre el mal pero esto es un trabajo que se hace diariamente y vamos a ir a nuestro siguiente punto trigo cosechado dice más recoger el trigo en mi alfolí Mateo 1330 y dice hoy estamos aprendiendo y creciendo reinando sobre el mal pero viene un día que por medio de Jesús el mal no existirá tanto en nuestra vida personal como en la tierra en general los buenos frutos serán puestos en su alfolí bendito sea el nombre del señor hermanos qué quiere decir que estando aquí en la tierra dice que va a ser transformado que ya no va a reinar el mal en nuestra vida personal como en la tierra en general y los frutos serán llevados al lugar reservado para el señor bendito sea su nombre en algún momento hermanos todo aquello que hemos hecho mal tiene que cesar todo aquello que pensamos mal tiene que cesar y estando aquí sobre la tierra la palabra de Dios dice que aunque escuches rumores de guerra todavía no es el fin y yo estaré contigo hasta el fin del mundo dice podemos estar confiados en este tiempo mientras que el señor hace su propósito mientras que su propósito empieza a formarse en nuestro corazón nosotros vamos formando conforme vamos entregando conforme vamos buscando cada día esa puerta de Isaacar que entrega todo aquello que has ganado sobre la tierra todo aquel galardón el señor quiere que lo entregues y entonces se forma en tu corazón esa puerta por la cual podemos entrar a la gran ciudad Jerusalén aquella ciudad que el señor nos ha prometido en este tiempo bendito sea su nombre dice aquellos que hoy creen en reinar sobre el mal cosarán del premio la recompensa de ver formadas en su corazón la puerta de la nueva Jerusalén bendito sea su nombre gracias señor Jesús Dios es justo y en su justicia permitirá aquellos que decidieron poner su vida sobre el altar de sacrificio como una ofrenda del todo quemada y aprendieron a llevar delante del señor todos sus logros bendito sea su nombre cuando tú ganas un logro hermano a donde lo llevas a donde lo presentas se lo presentas al mundo pones una gran fotografía en tu casa quizás o pones aquello que has alcanzado y dices por mis fuerzas por mis logros por mis grandezas pero cuando eso se lo rindes al señor y le dices señor gracias por aquello que tú me permitiste alcanzar por aquello que tú me permitiste señor Dios saldar sobre la tierra el señor se agrada de ti y sin que te des cuenta él empieza a formar aquella puerta por la cual nosotros tenemos que entrar bendito sea Dios dice hoy Jesús viene y recoge la cizaña de nuestra vida y la echa en el fuego del Espíritu Santo bendito sea su nombre hermano gracias señor Jesús la cizaña es echada donde en mediante el fuego del Espíritu Santo y sabes algo hermano en tu casa ahí con tu familia ahí donde te encuentras reunido en esta hora hermano puedes sentir la presencia del Espíritu Santo bendito sea su nombre cualquiera que sea como se llame la cizaña hermano de la manera que tú la estés viendo percibiendo creyendo que eso es porque dice la palabra que aquí nosotros no podemos identificar que es cizaña y que es trigo pero sabes una cosa cuando tú sientes que algo está mal ve a la presencia del Espíritu Santo y es allí donde es echada y lanzada al fuego bendito sea su nombre no por nosotros sino que Jesús viene dice Jesús viene hoy y echa aquella cizaña que estorba en nuestro corazón en el fuego del Espíritu Santo bendito sea el nombre del Señor gracias Señor Jesús hemos sido hemos sido llamados hermano en este tiempo hemos sido llamados a una ciudad una ciudad especial hemos sido llamados a ser parte de la esposa hemos sido llamados a ser parte de un ejército hermano aquel que milita aquel que tiene un lugar tiene que permanecer militante hermano herido pero militando solamente el Señor va a pasar por donde tú estás y él pasará restaurará te sanará y te volverá a levantar en el nombre de Jesús pero solamente él dice su palabra aquí hoy Jesús viene hermano que se te llene de gozo hoy Jesús viene te puede llenar de gozo a tu familia todo lo que tú tengas por proyecto hermanos hoy Jesús viene tenlo en tu corazón hermano el Señor está contigo el Señor está con tu familia pero que crees hermano la palabra del Señor dice que ya no hay tiempo que es tiempo ya de despertar del sueño y la palabra del Señor nos lleva a una historia de alguien que le encantaba dormir alguien que se complacía en el sueño pero no tan solo se complacía en el sueño sino que tenía características muy especiales hermano y vamos a ver de quien nos habla del Señor en esta mañana dice había un hombre en la tierra llamado Sansón el cual había nacido para ser separado completamente para Dios él no podía contaminarse con nada aún su cabello era largo muy largo y era una señal de que era un hombre separado para Dios debido a su separación el Espíritu de Dios venía a él y cuando esto sucedía Sansón era el hombre más fuerte más poderoso de la tierra no había nada que pudiera con él por este motivo los filisteos el pueblo enemigo de Dios querían hacerle daño pero no sabían cómo hacerle entonces Sansón era muy fuerte hablando de fuerza física pero también había una debilidad y esa debilidad es que se enamoraba de mujeres del pueblo enemigo y de las cuales no debía enamorarse ni siquiera ser su amigo pero sabe una cosa hermano otra de las debilidades de Sansón era que él dormía y así como él se deleitaba en dormir en las piernas de la mujer de la cual él se había enamorado se deleitaba hermano también en mentir pensaba muchas veces que con la mentira podía salvaguardar lo que el Señor le había dado entonces esta mujer fue contratada por el pueblo enemigo y le dijeron eh Dalila tenemos un gran negocio para ti mil cien ciclos de plata por la cabeza de Sansón y quien no podría ser un gran esfuerzo para poderse ganar una buena cantidad de dinero Dalila poseía belleza y era algo que había cautivado a Sansón algo que cautiva muchas veces a los hijos de Dios que belleza hermano que mujer eso no sucede a todos con algo nos enamoramos sobre la tierra pero aquello que nos enamora nos lleva a un adormecimiento entonces esta mujer fue inteligente y astuta y en su astucia empezó a presionar el corazón de Sansón porque así lo dice la palabra del Señor entonces Sansón ejerció sobre eso tres mentiras y la primera fue si me ataren con siete juncos verdes podía salir ileso y le decía Dalila a Sansón me engañaste luego volví a la segunda vez y le dice ¿por qué no me declaras tu fuerza Sansón? si tú dices que me amas ok si me ataren con cuerdas nuevas entonces pierdo mi fuerza pero cuando Dalila decía los filisteos sobre ti Sansón Sansón salía invicto ah Sansón otra vez me volviste a engañar no que tú dices que me amas está bien si tú atares siete que dejas de mi cabello y la atares a una estaca entonces ahí se perdería mi fuerza la tercera vez y entonces habla Dalila y le dice ¿cómo dices yo te amo? cuando tu corazón no está conmigo y aconteció que presionándolo ella cada día presionándolo cada día dice la palabra de Dios con sus palabras e importunándole dice la palabra del Señor su alma fue reducida a mortal angustia qué fuerte es esto hermano qué fuerte es cuando alguien importunándote importunándote es incomodándote día a día dice que Dalila venía y presionaba sobre el corazón de Sansón hasta que su alma fue reducida a mortal angustia hasta llevarlo a la muerte hermanos cuántas situaciones han venido a tu vida en este tiempo personalmente o como familia han venido día a día a importunarte hasta que finalmente te has sentido en una mortal angustia ¿sabes qué es la mortal angustia hermano? la mortal angustia tiene que ver con perder la visión y la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe el Señor Jesucristo nuestro salvador personal bendito sea el nombre del Señor ¿cuántas veces hemos perdido hermano? ¿saben por qué? por irnos con el pueblo enemigo por enamorarnos de los que no tenemos que enamorarnos por hacer tratos cuando fuimos llamados a ser parte del pueblo de Dios cuando fuimos ungidos cuando fuimos hermanos predestinados fuimos predestinados hermanos para no hacer negocios con el mundo ¿cuántas veces han venido situaciones a traer tu alma a mortal angustia? podemos ver en otra situación en otra historia Elías Elías huía ¿quién lo hizo huir? no fueron las palabras de una mujer quien dijo que así como había hecho con los profetas de Baal así haría ella con su cabeza fue llevado a mortal angustia tanto que quiso morir debajo de un enebro este tiempo hermanos este tiempo nos lleva a algo fuimos llamados a ser parte de una puerta fuimos llamados a ser parte de esa puerta aquí hermanos porque dice Jesús vendrá y sobre la tierra mientras esté sobre la tierra el Señor quitará esa maldad entonces esa puerta se formará hermanos para cuando seamos llevados a la ciudad a la cual hemos sido llamados podamos entrar hermano bendito sea el nombre del Señor que te detiene hermano en este tiempo yo no sé que te detenga como familia yo no sé que te detenga personalmente hermano sabes el Señor nos está llamando a pasar por pruebas y cuando la mortal angustia viene a nosotros por causa por consecuencia de lo que nosotros hacemos nos hace perder la visión pero te recuerdo algo la palabra del Señor dice que el dueño de familia el Señor de la casa el sembrador sembró la buena semilla en el campo del corazón tú eres una buena semilla hermano la cizaña va a ser quitada y esto lo tenemos que trabajar día a día que nos está haciendo perder hemos estado pasando por mortal angustia solamente tenemos que levantar nuestros ojos o doblar nuestras rodillas inclinar nuestra cerviz y buscar la presencia del Señor Jesucristo y espiritualmente hermano puedas sentir como las gotas de sangre de perdón empiezan a caer sobre ti hermano empiezan a limpiarte ahí donde tú estás hermano con tu familia inclina tu cabeza y abre tu corazón y en esta mañana dile Señor si es cierto si es cierto Señor como familia hemos sido llevados a mortal la angustia algo Señor las circunstancias en las cuales hemos pasado las condiciones Señor Jesús las consecuencias nos han llevado a esto Padre pero en esta mañana reconocemos Señor Jesús que nos hemos equivocado Señor Dios pero creemos Señor que tú hoy vienes vienes a formar una puerta Señor la puerta de Isaacar Padre amado Señor aquella Señor Jesús que se forma cuando nosotros venimos delante de ti traemos nuestros logros Señor y traemos todo aquello Padre eterno Señor que sobre la tierra hemos ganado Señor y aquellos planes Señor Dios que hemos hecho Padre Santo si se han visto frustrados Padre amado también los traemos delante de ti Señor y te decimos gracias Padre gracias gracias por todas las cosas Señor que en este tiempo tú estás permitiendo Señor gracias Señor Dios porque en esta mañana puedo entender Padre amado que yo soy una buena semilla Señor Jesús que en lo que yo me he dormido espiritualmente el enemigo ha sembrado la cizaña pero no es mía la cizaña Señor porque tú me hiciste una semilla nueva tú hiciste una semilla nueva Padre amado a tu pueblo Señor Dios por lo cual has llevado Señor por lo cual has llamado Señor Dios bendito sea tu nombre Padre eterno Señor Jesús gracias gracias Señor Dios porque dice tu palabra Señor que esa cizaña es llevada al fuego de tu Espíritu Santo gracias Señor gracias por tu palabra Padre confórtanos Señor Dios en este tiempo llénanos Padre Padre amado Señor Dios los espacios vacíos Padre en nuestro corazón llénanos Padre amado con la presencia de tu Espíritu Santo Señor Dios y que venga Padre amado Señor Dios a morar ese gozo esa alegría Padre Santo con la cual tú nos creaste Padre amado Señor con la cual Señor Dios llegaremos Padre amado al lugar Padre Santo al cual tú has predestinado Señor la nueva ciudad la nueva Jerusalén Padre amado a ser parte de la esposa gracias te damos Señor Jesús te pedimos Padre amado bendigas a tu pueblo Señor Dios bendiga sus hogares Señor Jesucristo bendice Padre amado Señor Dios esas familias Padre amado que con amor Señor Dios te buscan en esta mañana Señor Jesucristo y han sentido Padre amado el amor Señor Dios de tu presencia Padre la aceptación Dios Padre amado Señor de tus manos perdonadoras Señor sobre sus vidas gracias te damos Señor bendecimos a tu pueblo Padre amado bendecimos Señor Dios la vida de tus siervos Padre Santo Señor que en este tiempo Padre amado Señor buscan Señor Jesús Padre amado con ímpetu Padre Santo tu presencia Señor gracias gracias te bendecimos Padre amado bendecimos tu nombre Señor en el nombre de Jesús gracias Padre amado el Señor les bendiga hermanos gracias Señor Jesús amén gracias Dios te bendecimos Padre bueno porque tú eres fiel y eres justo Señor Dios con nosotros y de la misma manera Señor Dios te alabamos en este En este domingo Señor Dios En este tiempo Padre amado de alabanza y adoración Y te pedimos Señor usa nuestra vida Señor Dios todavía estamos vivos Como dice tu palabra los que estamos vivos hoy aquí Señor Dios Es con los que tú has hecho el pacto Señor Y venimos delante de ti Señor Dios Para levantar tu nombre Señor Dios Como aquellos justos delante de ti Padre Celestial Gracias Cordero Santo Aleluya, Amén Levántate Levántate Jehová Y que tus enemigos Dígalo Huyan delante de ti Levántate Levántate Jehová Y que tus enemigos Huyan delante de ti Más los justos Se alegrarán Cantarán Con recocijo El Señor Se ha levantado Ha triunfado Con poder Más los justos Se alegrarán Cantarán Con recocijo El Señor Se ha levantado Ha triunfado Con poder Levántate Dígaselo Levántate Jehová Y que tus enemigos Huyan Huyan Delante de ti Levántate Levántate Jehová Y que tus enemigos Huyan delante de ti Más los justos Se alegrarán Cantarán Con recocijo El Señor El Señor Se ha levantado Se ha levantado Ha triunfado Con poder Más los justos Se alegrarán Cantarán Con recocijo El Señor Se ha levantado Ha triunfado Ha triunfado Con poder Sí Señor Porque tú eres grande Y eres fiel Señor Dios Te alabamos Y te bendecimos Padre Bendito sea Tu nombre Oh Dios Grande y fuerte Es nuestro 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 Dios Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sean para ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sean para ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sean para ti Si Señor toda la gloria y toda la gloria Toda gloria y toda la honra sean para ti Aleluya bendito sea Señor Dios Bendito y alabado sea Señor Dios Gracias Padre Te adoramos Señor y te bendecimos Aún en este tiempo Señor Dios Tú eres grande, aún en medio de las situaciones Señor Dios, tú eres fuerte Señor Dios Gracias Jesús, gracias Padre amado Te alabamos y te bendecimos Señor Dios Bendito seas Padre Gracias Dios, gracias Jesús, gracias Padre Dígamosle al Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Y delante de ti Y delante de ti Te adoraré Postrado ante ti Mi corazón Te adoro a ti Te adoro a ti Y siempre quiero estar Te adoro a ti Te adoro a ti Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que ofrecer Más que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor Oh sí Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Dígamosle al Señor Acéptame Acéptame Como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en todo Grato perfume Yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en todo Grato perfume Yo quiero ser Señor Una vez más Dile tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Venimos delante de ti Señor Entregándolo Acéptame Como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en todo Como un sacrificio agradable en todo Trato perfume Trato perfume Yo quiero ser Señor Por lo bueno que tú eres Te bendecimos Señor Porque hemos visto tu mano proveedora en medio de todas las cosas Señor Tú no nos has dejado Te damos gracias por tu fidelidad Ahora que vamos a Señor A levantar la ofrenda Cada hermano en su casa Señor Dios bendícele que cada uno Señor tenga su moneda O su billete Señor En sus manos Y que puedan traerlo con gratitud Y con gozo delante de ti Sabiendo que tú eres nuestro proveedor Señor Y has sido fiel para no dejarnos Señor amado Y solamente traemos Señor amado Una pequeña parte de todo lo que tú nos has dado Rogamos tu bendición sobre esta ofrenda Señor Dios Rogamos Señor amado Que seas tú quien siga proveyendo Señor En cada mesa Señor amado En cada uno de tus hijos Por Cristo Jesús Amén Ahora pues Dios nuestro Nosotros te confesamos y lo amos Tu glorioso nombre Porque quien soy yo y quien es mi pueblo Para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad Cosas semejantes Primera de Crónicas 29, 13 y 14 Buenas tardes hermanos Dios les bendiga Estamos una vez más transmitiendo Para la Iglesia de Benecer en Alvarado, Veracruz Y vamos a nuestra clase de mediodía Estamos viendo el tema de la llave al corazón de los hijos Y hoy vamos a ver el capítulo 2 Pero ¿Qué les parece si primero vamos a la palabra de Dios? Les invito a que abran sus Biblias en Hebreos 12 Y vamos a leer el versículo 5 y 6 Les invito a que vayan a sus Biblias A Hebreos, libro de Hebreos 12 Versículo 5 y 6 Usted ya lo tiene Diga amén ahí en su casa Y vamos a esta cita Hebreos 12, 5 Dice Y estáis ya olvidados de la exhortación Que como con hijos habla con vosotros diciendo Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor Ni desmayes cuando eres de él reprendido Porque el Señor al que ama castiga y azota A cualquiera que recibe por hijo Vamos a orar Padre bueno, en el nombre de Jesús Aquí estamos Señor Con un deseo ferviente De que tú nos hables Señor Con un deseo ferviente De que tu palabra sea viva Sea real en nosotros Señor Te pedimos que en este momento Tu Santo Espíritu Señor Abra nuestro entendimiento Tu preciosa sangre limpia nuestra mente De toda distracción De todo lo que impida Señor Que esta semilla caiga en buena tierra Padre Ayúdanos Señor Porque cada día tenemos una batalla Una lucha en nuestras familias Con nuestros hijos Señor Y te pedimos ayúdanos A poder aprender a ser mejores padres cada día Ayúdanos Señor Para ser mejores hijos también Ayúdanos Señor A poder recibir la disciplina Ayúdanos Señor A abrir nuestro entendimiento A lo que tú quieres cambiar En cada uno de nosotros como padres A través de nuestros hijos Señor En el nombre de Jesús Muchas gracias te damos Padre Santo Amén Amén Bueno Estamos viendo Les comentaba Del tema De este libro De la llave al corazón De los hijos El capítulo 2 Que es La paternidad Que obtiene resultados Positivos ¿Cuántos de nosotros En este tiempo Batallamos Con nuestra forma De educar a nuestros hijos ¿Cuántos de nosotros A veces nos hacemos la pregunta ¿Seré un buen padre? ¿Estaré haciendo lo correcto Con mis hijos? ¿Estoy obteniendo resultados Positivos? ¿O a veces me doy de topes Contra la pared Porque Siento que estoy perdiendo El tiempo Como padre O siento que estoy Fallando como padre Pues este Tema es muy importante ¿Verdad? Y vamos a ver Cómo A través de la paternidad Podemos obtener Resultados positivos Vamos a la siguiente La paternidad Que obtiene Resultados positivos En este tema Vamos a ver Cuatro tipos básicos De padres Los padres dominantes Los padres indiferentes Los padres permisivos Los padres amorosos Y firmes Los dos factores Más importantes En la crianza De los hijos La siguiente Siguiente Vamos a ver Que Estos cuatro tipos Básicos De padres El doctor Dennis Gersey Describió Cuatro categorías Básicas De padres En un artículo Para la familia Llamado La vida familiar Hoy en día Sus observaciones Están basadas En un estudio Hecho en la universidad De Minnesota Y como ustedes verán ¿Verdad? Él no es Pues cualquier persona Es un hombre Que también Junto con su esposa Se ha dedicado A escribir Varios libros Relacionados Con la familia Y Vamos a la siguiente Las dos primeras Clases de padres En este tema Usted se va a dar Cuenta Que Estas dos clases Estas dos clases De padres Tienden a hacer Que sus hijos No acaten La autoridad Estos hijos Tienden A no pensar Muy bien De sí mismos Pueden tener Mal comportamiento En la escuela Y generalmente Están convencidos De que nunca Tendrán éxito Estas clases De padres También Tienden a cerrar Más frecuentemente El espíritu De sus hijos Obteniendo Como resultados Los diversos Problemas Que Hemos mencionado Anteriormente ¿Verdad? En el capítulo 1 El espíritu cerrado La siguiente En este momento Usted Puede Estar Como en esta Primera imagen Diciendo Esto se pone Interesante Necesito Aprender más O como en la Segunda imagen Usted puede Decir ¿Acaso seré Yo Así señor Como padre? O como en la Tercera imagen Usted puede Pensar Ya va a empezar La pastora Con sus indirectas Pero ¿Sabe qué hermano? Estamos en un tiempo Donde necesitamos Correr No importa No importa ¿Cómo crea usted Que es esta clase? Lo que importa Es que usted Tenga un deseo Por cambiar Un deseo Por mejorar Como padre Porque nosotros Tenemos como ejemplo Al padre perfecto A nuestro Dios Poderoso Ninguno de nosotros Nació Sabiendo Cómo ser padres Estamos aprendiendo A través de fallas A través de errores A través de aciertos Pero estamos aprendiendo Y vayamos a la Siguiente diapositiva Vamos a ver Número uno Los padres Dominantes Esta clase de padre Tiene Tiende a producir Las cualidades Más negativas En los hijos Como padres Dominantes Tienen expectativas Y normas Muy altas Pero rara vez Ofrecen Calor Apoyo Comprensión O poder Escuchar a los hijos La siguiente Vamos a ver También Cómo los padres Dominantes Dan muy pocas Explicaciones A sus rígidas Reglas Tienden A ser inflexibles Y demandan Que sus hijos Permanezcan Al margen De ciertas actividades A causa De sus fuertes Convicciones Les guste A los hijos O no les guste Pero como los hijos No conocen Las razones Por las cuales Estas actividades Están mal Pueden participar Secretamente De ellas Y inconscientemente Impulsamos A nuestros hijos A una Actitud De rebelión Ahí vemos Esa En la anterior Vemos Esa imagen Que dice En la anterior En la diapositiva anterior Vemos esa imagen Que dice Soy Tu madre ¿Verdad? Porque soy Tu madre Entonces Simplemente Como padres Dominante Dice Porque soy Tu padre Y punto No más La siguiente Diapositiva Ahora sí En En esta En esta En este estudio También encontramos Estadísticas Donde Profesionales Llegaron A varias Conclusiones Con respecto Al comportamiento Y a los resultados De los padres Dominantes Y descubrieron Que la agresión En alta Escala En los niños Pequeños Pequeños Es causada Por las Acciones De los padres Dominantes Esta agresividad Generalmente Dura toda la vida Y puede conducir A una Violencia Mayor Este estudio También demostró Que los castigos Duros Como lavarle la boca Con jabón A un niño Unido al rechazo Puede conducir A un comportamiento Agresivo Ahí podemos ver En esa imagen ¿Verdad? Madres Teniendo una Situación Agresiva Con los hijos Para poder Para poder Poner su autoridad De una manera Firme Y podemos Encontrar Como resultado Niños Agresivos Muchas veces Uno se puede Preguntar ¿Por qué Este niño Es tan agresivo? ¿Por qué Este niño Es tan violento? Pero muchas veces No sabemos Que tiene Tiene que ver Con La forma El ejemplo Que sus mismos Padres Le han puesto A través De su ejemplo La siguiente Estas son Algunas De las acciones Y declaraciones Típicas De un padre Dominante Un padre Dominante Dice Las reglas Son las reglas Has llegado Tarde Te vas a la cama Sin cenar O por ejemplo No voy a tolerar Esa respuesta Insolente O también Discúlpate Y si no se disculpa Le da Una cachetada En la cara Otra puede ser No necesitas Razones Simplemente Haz lo que Te digo En la siguiente Vamos a ver Otras aclaraciones Típicas De un padre Dominante Como Ningún hijo Mío Va a ser El ridículo Si aceptaste Ese trabajo Ahora Tú No puedes Dejarlo O también Cuántas veces Te he dicho Que no hagas Más eso Prepárate Para recibir Tu merecido Y podemos ver En esa En esa imagen De la izquierda Por ejemplo Cuando Las reglas En casa Son tan rígidas Que a veces Dice Mamá Siempre Tiene la razón ¿Verdad? O papá Siempre Siempre Tiene la razón Esa es la primera regla Y la segunda Es si mamá Se equivoca Vete a la regla Uno ¿Verdad? Para que recuerdes Que mamá Sigue teniendo La razón En este En este lado Vemos la Inflexibilidad De los padres Dominantes La siguiente Algunas reacciones Que pueden tener Hijos De padres Dominantes Vamos a ver Cómo es Cómo es que Ellos reaccionan Siente poco Respeto De sí mismos El El hijo De un padre Dominante Se va a manifestar Mucho Como Como baja Autoestima Tiene dificultad Para obedecer Las reglas O la autoridad Donde quiera Que sea Cualquier persona Que represente Una autoridad Como veíamos Un maestro Un padre Un tío Un abuelo Un pastor Le cuesta Obedecer Las reglas De toda Autoridad La dura Rigidez Del padre Quebranta El espíritu Del hijo Y trae como Resultado La resistencia El hermetismo O Simplemente La rebelión Generalmente Estos hijos No quieren saber Nada De las reglas O de los valores De los padres Tienden a rechazar Los ideales De los padres Es decir No No quieren Ser Para nada Como sus padres No No quieren Parecerse En lo mínimo Ni quieren Trabajar en lo mismo Ni quieren estudiar Lo mismo Ni quieren Llevar una profesión Como la llevó su papá Ni quieren Tener una esposa Como la que tuvo su papá No quieren Tener una casa Como la que tuvo su papá No quieren Ser Nada parecido A lo que son Sus padres La siguiente Vamos a ver también Como Estos hijos Pueden sentirse Atraídos Por otros niños O jóvenes Que se rebelan Contra sus padres Y contra las reglas De la sociedad Es probable Es probable Que utilicen Drogas Y participen De otras actividades Ilegales Estos hijos Suelen hablar En tono De voz muy alto Y demandar Fuertemente Sus derechos ¿Verdad? En la escuela Es probable Que provoquen Interrupciones Para llamar La atención De manera Con los maestros Tanto como Los alumnos Que se encuentran En esa misma clase Es una forma De llamar La atención De una manera Que Tanto como maestros Como pastores Como Como gente Que quiere A estos niños Es una llamada De atención Para nosotros Para Ayudarles Vamos entonces A la siguiente Número dos Los padres Indiferentes Este es otro Tipo de padres Que como vimos Son los dos Primeros tipos De padres Que no tienen Un resultado positivo Vamos a ver Por qué Los padres Indiferentes Tienden a carecer Tanto del apoyo Amoroso Como del control Sobre sus hijos Ahí podemos ver Arriba Hay una imagen De Dos Dos esposos ¿Verdad? Una pareja Un matrimonio Que Están muy Muy ocupados Viendo En sus computadoras Información Tienen un pequeño Ahí al lado Que tiene una necesidad Pero Ninguno de los dos Está poniendo atención ¿Verdad? En este tiempo Con este pequeño Y al otro lado Vemos a una mujer Que está hablando Por teléfono Va caminando Lleva la carriola Y se le cae El bebé Esto es tremendo Porque a pesar De que se le cae El bebé Y el bebé Ya está tirado En el suelo ¿Verdad? No suelta el teléfono No deja de hablar Es más importante Para esta mamá El estar hablando Por teléfono Que el auxiliar Verdaderamente A su bebé Y saber Si se lastimó Entonces Este tipo de padres Indiferentes Muestran una actitud Despreocupada O inmadura Enojándose Desenfrenadamente Contra un hijo Cuando se sienten Irritados En la siguiente Diapositiva Vamos a ver También Que estos padres También Tienden A aislarse De sus hijos Utilizando Excesivamente A las niñeras Y encerrándose En sus propias Actividades Egoístas Ven A sus hijos Como una molestia Y piensan Que los hijos Deben de verse Pero no deben De oírse Es decir Ahí pueden estar Pero no quisiera Que gritaran No quisiera Que hablaran No quisiera Que dijeran Nada No quisiera Que me molestaran No quisiera Que Pidieran Nada ¿Verdad? A veces Este tipo De padres Es lo que Lo que desea La siguiente Entonces Vamos a ver Que los padres Indiferentes No están No están Ausentes Solamente Cuando se encuentran Fuera de sus casas Uno puede pensar Que Los padres Indiferentes Solamente Están ausentes Y trabajan Todo el día No Los padres Realmente Que son Indiferentes Porque Hay una necesidad Los padres Tienen que salir A trabajar Pero Usted puede regresar A su casa Y tener De alguna manera Comunicación Con sus hijos Pero Los padres Que son Indiferentes Realmente Dice No están Ausentes Solo cuando Están Fuera de su casa Cuando están Dentro de su casa Le roban A sus hijos Uno de los factores Más importantes De la vida Al no ser Accesibles A ellos En la esfera De sus emociones Cuando se encuentran En sus casas Generalmente No escuchan Ni prestan Atención A sus hijos Vamos a ver Que estos padres ¿Verdad? Hay algo muy importante Que dice En esta En esta Diapositiva Dice Que Le roban A sus hijos Los factores Más importantes De la vida Al no ser Accesibles A ellos En la esfera De las emociones Es decir Que cada Niño Es expresivo Por naturaleza Cada niño Necesita Ser escuchado Cada niño Necesita Demostrar A sus padres Cómo se siente Necesita Demostrar A sus padres El amor El afecto Y el niño Siempre va a buscar El momento En que usted Esté sentado En que usted Esté Descansando Si usted Regresó De trabajar El niño Le va a buscar Porque cree Que es el momento Que a él Le corresponde Como hijo Tenerlo a usted En ese En ese pequeño Momento El niño Cree Que es el momento Para demostrar Sus emociones Y decirle Que lo quiere Mucho Y lo abraza Y lo besa Y le busca Porque cree Que es el tiempo Que usted Tiene Para él Entonces Vamos a darnos Cuenta Que Como padres Este momento Es importante No rechazarles Es importante Ponerles Un poco De atención O es importante Explicarles Si podemos Ponerles Atención O En otro Momento Nos Nos esperen La siguiente Vamos a ver Que algunas De las acciones Y aseveraciones Típicas De los padres Indiferentes O formas En las que Puede hablar Un padre Indiferente Es Hazlo solo ¿No ves Que estoy Ocupado? O puede decir No Alguien Me está Esperando Y se me Hace Tarde Dile a tu Madre Que te Ayude Ahí tenemos Niños ¿Verdad? Que de alguna Manera Están pidiendo A gritos La ayuda Están pidiendo Atención Están pidiendo Un poco De tiempo Pero Desafortunadamente Vivimos En un Tiempo Tan lleno De actividades Que nosotros No podemos Muchas veces Darles El tiempo A los hijos Es importante Hermanos Es importante Que seamos Atentos A esos Pequeños Detalles Vamos a la Siguiente Vamos a ver Algunas Frases De los Padres Permisivos Que son No No puedes Quedarte Acostado Recuerda Que quisiste Estar Levantado Hasta Tarde A noche Un Padre Permisivo Vamos a ver Que Va a ver A sus hijos Que no se Duermen Los ve En la Computadora Los ve En el Celular Y Solamente Les dice Si no Te levantas Mañana Es tu Culpa ¿Verdad? Otra Otra Frase Es Es Fúmate Eso Es Problema Tuyo Yo Tengo Que ir A trabajar Es decir No Tengo Tiempo Para poner Atención A tus Problemas Hazte Un Ladito Otra Frase Santo Cielo No Pueden Ser Un Poco Más Cuidadosos Ahí Vemos Un Par De Niños Uno Está Completo Bueno No Completamente Rapado Pero Tomó La Rasuradora De Su Padre Que Estaba Al Al Alcance De Su Mano Y Se Rapó Toda La Cabeza Pero El Padre Permisivo Esta Es una Frase ¿Verdad? No Pueden Ser Un Poco Más Cuidadosos Y Es Todo El Padre Permisivo Por lo Regular No Regaña Por lo Regular No Solamente Hace Una Expresión De Que Le Molestó Pero No Se Va A Poner A Corregir Ni Se Va A Decir Lo Importante O Lo Peligroso Que Pudo Haber Sido Esto Y La Última Frase Es Otra Vez Se Ha Hecho Tarde Alguien Puede Pasarme La Sal En Esta En Esta Área De Permisivismo También Hay Algo De Desorganización ¿Verdad? En Los Padres Permisivos Vamos A La Siguiente La Siguiente Vamos A Ver Que Algunos Efectos Posibles Que Se Producen En Los Hijos De Los Padres Indiferentes Son Es decir Las Consecuencias ¿Verdad? Los Hijos Dice La Dureza Y La Indiferencia Tienden A herir El Espíritu De Un Niño Dando Como Resultado Rebelión Igual Que La Que La Anterior El Anterior Tipo De Padres La Indiferencia Le Dice Al Niño Que No Tiene El Valor Suficiente Como Para Que Sus Padres Pasen Tiempo Con Él El Niño Solamente Capta Que Si su Padre No Está Con Él Es Porque Él Es Un Niño Malo O Él Es Un Niño Que No Tiene Valor O Él Es Es Un Niño No Importante La Siguiente Efecto Vamos A Ver El Niño Desarrolla Inseguridad Porque Sus Padres Son Impredecibles Porque No Saben Que Momento No Le Van A Poner Atención Al Error Que Cometió No Le Van A Poner Atención A La Travesura Que Hizo Y No Saben Que Momento Le Van A Gritar Por Algo Más Por Algo Menos Insignificante Que Esto Y La Última Dice Es Probable Que El Niño No Desarrolle Un Respeto Saludable De Sí Mismo Porque A Él No Lo Respetan Y No Ha A A Controlarse En La Siguiente Vamos A Ver Cómo Las Promesas Que No Se Cumplen Quebrantan El Espíritu Del Hijo Y Disminuyen Su Autoestima Cada Promesa Que Usted Le Haga Su Hijo Es Importante Que Usted La Cumpla Es Importante Que Si Usted Sabe Que No Va A Cumplir Su Promesa No Le Prometa Nada A Su Hijo Al Hijo De Estos Padres Por Lo General Le Va Mal En La Escuela Porque Tiene Muy Poca Motivación Pues a veces Como padres Hermanos Nos Preguntamos ¿Por qué Mi hijo No Se apura En la Escuela? ¿Por qué Mi hijo No se Motiva A hacer Esto? ¿Por qué Mi hijo No se Motiva A hacer Esto Otro? ¿Por qué Mi hijo Está Todo el Día Desanimado? Pero Muchas Veces Tiene Tiene Que Ver Con La Inseguridad Que Causa Nuestra Nuestra Actitud Como Padres A veces Los Corregimos A veces No O ponemos Reglas Y Decimos Esto se Tiene Que Cumplir Por Esto Y Por Esto Y Si No Esta Es La Consecuencia Pero Muchas Veces Por Ser Permisivos Les Permitimos Que Cometan Ese Error Y No Los Disciplinamos Entonces A veces Si Y A veces No Esto Causa Una Gran Inestabilidad En Cada Uno De Los De Los Hijos De Los Padres Permisivos Vamos A la Siguiente Tres Padres Padres Permisivos Una De Permisivos Es Es Temor De Dañar A Sus Hijos Si Son Muy Estrictos Este Temor De Confrontar A Sus Hijos Puede Producir En Realidad Las Mismas Cosas Que Ellos Temen Desde El Punto De Vista Positivo Los Padres Permisivos Son Fuertes En La Esfera Del Apoyo Ellos Pueden Ser Muy Dadivosos Muy Comprensivos Y Muy Alentadores En Algún Momento Pero Por lo Regular ¿Verdad? Los Padres Permisivos En Los Padres Permisivos Hay Una Tendencia A Proyectar Nuestros Temores En Ellos ¿De qué Manera Hermano? Pues Muchas Veces Nosotros Tenemos Temores Por Nuestro Transfondo Es Importante Que Para Poder Valorarnos Valorarnos Como Padres Es Importante Que Nosotros Tomemos En Cuenta Nuestro Transfondo Como Padres Cada Uno De Nosotros Cada Uno De Tenemos Tenemos Un Transfondo Y Esto Es Importante Eso Es Importante Que Nosotros Lo Tomemos En Cuenta Es Importante Que Podamos Echar un Vistazo A A Nuestra Vida Hacia Atrás Como Padres Muchas Veces No Nos Damos A la Tarea De Investigar Cómo Ser Mejores Padres Simplemente Va Va Pasando La Vida Y Nosotros Vamos Repitiendo Patrones Que Vivimos Con Nuestros Propios Padres Entonces Muchas Veces Muchas Veces Uno Puede Decirse A sí Mismo Soy Muy Mal Padre Muchas Veces Uno Puede Juzgarse A sí Mismo Y Decir No Sirvo Como Padre Pero Muchas Veces Usted Se Tiene Que Dar Cuenta Que Está Repitiendo El Patrón Que Sus Padres Le Dejaron Entonces Es Importante Antes De Juzgarnos Poder Tomar En Cuenta Nuestro Transfondo Y Nuestra Situación Y Nuestra Relación Con Nuestros Padres Porque Esto No Es Justificación Tampoco Para Que Nosotros Seamos Igual Que Ellos Ni Tampoco Para Caer En El Otro Extremo En El Cuál ¿Verdad? Tenemos Temor Si Nosotros Fuimos Demasiado Regañados Si Tuvimos Por Ejemplo Padres Muy Controladores Padres Muy Exigentes ¿Verdad? Y Hasta Cierto Punto Tal Vez Agresivos No No Tenemos Que Caer En El Error De Ahora Decir Como Padre Permisivo Yo No Voy Nunca A Tocar A Mi Hijo Porque Así Como Yo Sufrí Yo No Quiero Que Él Sufra Nunca Entonces Porque Nosotros Vamos A Distorsionar La Sana Educación O La Sana Disciplina Que Tenemos Que Tener Con Ellos Entonces Estamos Viendo Que Desde El Punto De Vista Positivo Los Padres Permisivos Son Fuertes En La Esfera Del Apoyo Y Si Quieren Mucho A Los Hijos Y Si Los Aman Pero Muchas Veces No Van A Querer Disciplinarlos Porque Tal Vez Con Nosotros Nuestros Padres Fueron Demasiado Estrictos Vamos A La Siguiente Los Padres Afectivos Los Padres Efectivos Perdón Se Dan Cuenta De Que Cierto Grado De Permisidad Permisividad Es Saludable Esto Significa Aceptar Que Los Niños Son Niños Que Una Camisa Limpia No Va A Durar Limpia Por Mucho Tiempo Que Los Niños Corren En Lugar De Caminar Y Que Un Árbol Es Para Treparse Y Un Espejo Es Para Hacer Muecas Significa Aceptar Que Los Niños Tienen El Derecho De Sentir Y De Soñar Como Niños Cada Niño ¿Verdad? Pues Como Estamos Viendo Aquí Son Niños No Tenemos Que Ser Tan Inflexibles Ni Tan Estrictos Porque Tenemos Que Recordar Que Nosotros También Nos Gustaba Trepar Árboles Nos Gustaba Mojarnos Cuando Había Lluvia O Nos Gustaba Hacer Experimentos Con Algunos Condimentos De la Cocina O Nos Gustó Algún Día No Sé Imaginar Que Éramos Papá Y Nos Pusimos Sus Zapatos O Que Éramos La Mamá Y Nos Pusimos Su Ropa Y Sus Cosas Es Importante También Entender Que Los Niños Están Llenos De Imaginación Que Los Niños En Su Mundo En Su Desarrollo Es Importante Que Ellos Puedan Tener Algo De De Fantasía En Su Mundo Como Padres No Debemos ¿Verdad? Quitarles El derecho A Soñar A Tener Ideales A lo mejor Medio raros Hay 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 niños Que Dicen En Este Momento Yo Quisiera Ser Bombero Y Usted Sabe Que Tal vez Más Adelante Va A Querer Cambiar De Idea Pero A lo mejor Él dice Yo Quiero Ser Bombero Y A lo mejor Usted ¿Verdad? Le Dice No ¿Para Qué? Si te Vas A Quemar En El Primer Incendio Entonces Muchas Veces Somos Un Poco Radicales Y No Permitimos Que Los Hijos Sueñen Que Los Hijos Tengan Ideales Que Los Niños Se Desarrollen Como Niños ¿Quién Somos Nosotros ¿Verdad? Para Quitarles El derecho De Soñar Como Niños Vamos A la Siguiente En Esta Clase De Padres Permisivos Se Le Da Al Niño La Confianza Y Una Creciente Capacidad De Expresar Sus Pensamientos Y Sentimientos Los Padres Permisivos En El Sentido Positivo Van A Escucharlos Un Poco Más Y Van A Ponerles Atención A Sus Expresiones Entonces Por Otra Parte El Ser Excesivamente Permisivo Da Lugar A Hechos Indeseables Tales Como Golpear A Otros Niños Escribir En Las Paredes Romper Cosas Y Sin Tener Ninguna Corrección De Los Padres La Siguiente Vamos A ver Cuáles Son Las Aseveraciones Y Acciones Típicas De Los Padres Permisivos El Tercer Tipo De Padres Que Estamos Viendo Un Padre Permisivo Diría Bueno Muy Bien Puedes Quedarte Levantado Esta Noche Porque Yo Sé Cuánto Te Gusta Ese Programa Con Toda Tranquilidad Sin Pensar En Que Mañana Es Otro Día Un Padre Permisivo Diría Por Ejemplo Estás Cansado ¿Verdad? Repartir Diarios Es Una Tarea Pesada Esa Actividad Que Te Pusieron Tus Maestros Es Muy Pesada Hijo No Lo Hagas Caminando Yo Te Un Padre Permisivo Diría Detesto Verte Bajo Toda Esa Presión De La Escuela Tantas Tareas Que Te Están Dejando Como Que Tus Maestros Están Pasando Es Mucha Exageración Lo Que Te Dejan De Tarea Ahorita En En Línea Es Mucho Lo Que Te Están Pidiendo ¿Por Qué No Descansas Mañana Y Diré Que Estás Enfermo Voy A Pedir Voy A Buscar Voy A Ver La Forma De Tener Una Receta Médica O Voy A Buscar La Forma De Tener Un Justificante Vamos A La Siguiente Un Padre Permisivo También Diría Que No Me Escuchaste Que Te Llamé A Cenar Desde Hace Una Hora Bueno Está Bien Hijito Siéntate No Quiero Que Se Te Enfríe La Comida Otra Por Ejemplo Sería Por Favor No Te Enojes Conmigo Estás Armando Un Escándalo Por Nada Chiquito No Te Enojes Otra Sería Juan Por Favor Trata De Apurarte Mamá Llegará Tarde Otra Vez Si No Salimos Enseguida Entonces Este Tipo De Expresiones Por Un Lado Son Buenas Vamos A La Siguiente Pero Por El Otro Vamos A ver Aquí Las Reacciones Posibles De Los Hijos De Padres Permisivos El Hijo Siente Que Se En El Asiento Del Conductor Y Que Puede Manejar A Sus Padres El Niño Desarrolla Un Sentimiento De Inseguridad Como Si Se Apoyara En Una Pared Que Parece Estar Firme Pero Que Se Derrumba Porque Vamos A la Siguiente El El Hijo Hijo Puede Poco Respeto De Sí Mismo Porque No Ha A Controlarse Y A Dominar Ciertas Disciplinas Personales Puesto Que Sus Padres No Le Corrigen O No Le Disciplinan El Niño Aprende Que Dado Las Reglas No Son Firmes Él Puede Manipularlas Y Puede Hacer En Pocas Palabras Lo Que Quiera Porque Sus Papás No Le Van A Decir Nada Eso Es Un Punto Un Punto Débil ¿Verdad? De Nosotros Como Padres Permisivos Vamos A La Siguiente El Cuarto Tipo De Padres Es El Padre Amoroso Y Firme Padres Amorosos Y Firmes Los Padres Amorosos Y Firmes Generalmente Poseen Reglas Límites Y Normas De Vida Claramente Definidas Se Toman Tiempo Para Enseñarle A Sus Hijos A Comprender Esos Límites Como Por Ejemplo Porque No Deben Grabar Corazones Con Iniciales En El Árbol Del Vecino Porque No Deben De Tomar Lo Que Suyo Etc Etc El Padre Se Da Su Tiempo De Explicar La Siguiente Vamos A ver Que Los Padres Amorosos Y Firmes También Les Dan Claras Advertencias Cuando Trasgreden Un Límite Establecido Pero También Brindan Apoyo Expresando Afecto Y Dedicando Tiempo Especial Para Escuchar A Cada Hijo Un Padre Da Advertencias ¿Verdad? Es decir Se Tienen Establecido Los Límites Y Vamos A ver Que Los Padres Amorosos Y Firmes Son Flexibles Y Están Dispuestos A Escuchar Todos Los Detalles Si Se Ha Violado Un Límite Es decir No Juzgan Ni Ponen Un Castigo Inmediato Si No Escuchan El Por Que El Hijo ¿Verdad? Infringió Uno De De Las Reglas De Casa La Siguiente Los Padres Amorosos Esta 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 La La Diferencia La Siguiente Dice Aquí Algunas De Las Afirmaciones Frases O Actitudes Típicas De Los Padres Firmes Y Amorosos Nuevamente Has Llegado Tarde A La Cena Campeón De Qué Manera Podemos Solucionar Esto Estos Padres Dedican Tiempo A Buscar Soluciones Junto A Sus Hijos Por Ejemplo Dicen Mira Me Me Gustaría Que Te Pudieras Quedar Levantado Hasta Más Tarde Pero Hemos Acordado Esta Hora Es Para Ir A Dormir Tú Sabes Cómo Estarás Mañana Si No Duermes Lo No Vas A Rendir No Vas A Estar Contento Te Vas A Estar Durmiendo En Clase Etcétera Etcétera La Siguiente Cuando No Es Otra Frase Por Ejemplo Otra Forma Dice Cuando Nuestros Ánimos Se Hayan Enfriado Conversaremos Sobre Lo Que Hay Que Hacer Es decir Un Padre Un Padre De Este Tipo No Es Un Padre Que Que Se Enoja El Padre Amoroso Y Firme Bueno Que Más Bien Que No Se Enoja Es Un Padre Que Si Se Enoja Pero Trata De Controlarse Y Dice Si En Este Momento Estoy Demasiado Enojado Mejor Vamos A Hablar Después Otra Frase Por Ejemplo Dice Te Encuentras Verdaderamente Agobiado De Trabajo No Es Cierto Por Esta Vez Te Ayudaré Luego Trataremos De Pensar De Qué Manera Puedes Hacerlo Tú Solo La Próxima Vez Entonces Va A Buscar Ayudarlo Pero También Va A Buscar Va A Buscar Soluciones Al Problema Del Hijo La Siguiente Otra Frase Por ejemplo Dices Que Todas Las Demás Niñas Estarán Allí Bueno Antes De Tomar Una Decisión Me Gustaría Tener Más Información De Cómo 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 Esta Fiesta O De Cómo Hacer Esta Reunión O Quién Va Estar Ahí Quién Va A Por Ustedes Quién Las Va A Recoger Etcé 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 Otra Frase Sería Por Ejemplo Estudiaste Tu Lección De Piano No No me Gusta Hacer Esto Pero Nos Hemos Puesto De Acuerdo En Que No Habrá Cena Hasta Que No Hayas Practicado Pero Te Mantendremos Tu Cena Caliente Cuando Termines De Practicar Vienes Y Cenas ¿Verdad? Otra Frase Sería Por Ejemplo Puedes Contestar El Teléfono Pero Antes De Hacerlo Debes Aprender A Responder De La Manera Correcta El Padre Amoroso Y Firme Va A Buscar La Manera De Poder Dialogar Y Poder Corregir Las Faltas De Respeto Principalmente Hacia Sus Padres La Siguiente El Padre Firme Y Amoroso Refleja Claramente El Modelo Bíblico De Lo Que Debe Ser Un Padre Recalca Dos Maneras Importantes Que le Tenemos A las Cuales Tenemos Que Prestar Mucha Atención ¿Verdad? Enseñarles Y Establecer En el Hogar Claramente Reglas Definidas Que Sepan Que No Van A Violar Ninguna Regla Sin Sufrir Una Consecuencia Es Importante Que Usted Tenga Ese Deseo De Ser Un Padre Firme Y Amoroso Que Podamos Cambiar Muchas Cosas Que Sabemos Que Como Padres Están Mal Pero Es Importante Que Nos Prestemos Ese Tiempo Para Enseñarles A Nuestros Hijos A Que Hay Reglas Definidas En Casa Y Que Sepan Que No Van A Violar Ninguna Regla Sin De Verdad Sufrir Una Consecuencia La Otra Es Que El Compromiso Tenemos Un Compromiso De Amar A Cada Hijo De Una Manera Cálida Que Le Brinde Apoyo El Apoyo Necesario A Cada Uno De Nosotros Entonces Hermanos Hemos Visto También De Alguna Manera En Otras Enseñanzas Que Nosotros Como Padres Es Importante Que Nos Demos El Tiempo De Hacer Reglas Establecer Reglas Establecer Límites Muchas Veces El Padre Puede Decir Es que Yo No Tengo Tiempo Pero Sabe Que Si Usted Establece Reglas Y Establece Límites Dentro De Su Hogar Se Va A Ahorrar Mucho Muchos Problemas Y Mucho Tiempo Y El Hijo Nunca Va A Pensar Que Se Le Corrigió Injustamente Porque Nunca Se Le Advirtió Que Eso No Lo Debía Hacer Entonces Para Ser Padres Firmes Y Amorosos Necesitamos Primeramente Poner Reglas Muchas Veces En Este Tiempo Los Padres No Quieren Poner Reglas Sabe Sabe ¿Por qué? Porque Los Primeros Que Tienen Que Cumplir Esas Reglas Somos Nosotros Los Primeros Que Tienen Que Vigilar Cercionarse De Que Esas Reglas Se Cumplan Somos Nosotros Y Los Primeros En Poner El Ejemplo Para Que Esto Se Lleve A Cabo Somos Nosotros Por Eso Muchas Veces El Padre No Quiere Poner Reglas Pero Es Importante Estamos Aprendiendo De Nuestro Dios Todopoderoso Él Nos Ha Dado Reglas Y Nos Ha Dado Consecuencias Él Nos Habla En Su Palabra De Las Bendiciones Que Tenemos A Través De La Obediencia Pero También Él Nos Habla De Las Maldiciones Que Podemos Adquirir Por Desobediencia Y Nos Establece Claramente El Panorama Como Hijos De Dios De Lo Que Tenemos Que Hacer Él Se Dio Un Tiempo Nuestro Dios Se Da El Tiempo De Establecer Reglas Y Se Da El Tiempo De Corregir Cuando Esta Regla Es Infringida De 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 Misma Manera Cada Uno De Nosotros Como Padres Tenemos Que Hacer Un Compromiso Hermanos De Amar A Nuestros Hijos Si Usted Se Compromete Con Dios De Amar A Cada Uno De Sus Hijos Todos Son Diferentes Y Cada Uno Necesita Una Atención Especial Una Atención Diferente No Todos Los Hijos Aunque Sean Del Papá Y De La Mamá Se Diferentes En Sus Temperamentos Diferentes En Su Forma De Ser Diferentes En Su Forma De Percibir Las Cosas Entonces Es Necesario Que Nos Comprometamos A Corregirlos Con Amor Vamos A La Siguiente La Palabra De Dios Nos Dice En Hebreos 12 7 Leímos La Primera Parte Al principio Y Vamos A La Siguiente Parte A Partir Del Capítulo 7 Nos Dice Si Soportáis La Disciplina Dios Os Trata Como A Hijos Porque Que Hijo Es Aquel A Quien El Padre No Disciplina Pero Si Os Deja Pero Si Se Deja Sin Disciplina De La Cual Todos Han Sido Participantes Entonces Sois Bastardos Y No Hijos Por Otra Parte Tuvimos A Nuestros Padres Terrenales Que Nos Disciplinaban Y Los Venerábamos Porque No Obedeceremos Mucho Mejor Al Padre De Los Espíritus Y Viviremos Hasta Ahí Entonces 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 Estamos Viendo Que Como Hijos El Padre Que Ama Al Hijo Lo Disciplina Repita Esto El Padre Que Ama Su Hijo Lo Disciplina Y El Padre Que No Disciplina A Su Hijo No Lo Considera Su Hijo Dice Es Como Un Hijo Ilegítimo Cada Uno De Nosotros Tenemos Que Ver Dice Por Otra Parte Tuvimos A Nuestros Padres Terrenales Que Nos Disciplinaban Y Los Venerábamos Si Como Hijos De Otra En Otra Generación Diferente ¿Verdad? Fuimos Corregidos Tal vez De Una Manera Más Más Fuerte Y Aún Así Los Venerábamos ¿Cómo No Vamos A Poder Entender Que Es Importante Enseñar Respeto Es Importante Enseñar Honra ¿Por qué? Porque Si Cumplimos ¿Verdad? Enseñar a los Hijos Con la Palabra Honra a tu Padre Y a tu Madre Para que tus Días se Alarguen En la Tierra Que Jehová Tu Dios Te Da Y te Vaya Bien Si Usted No Enseña A sus Hijos Constantemente Que Tienen Que Demostrar Un Respeto Una Honra A sus Mayores ¿Verdad? Principalmente A sus Padres Naturales Y a sus Padres Espirituales A sus Hijos No No Les Va A ir Bien En La Vida Entonces La Palabra De Dios En el Versículo 9 Dice Por otra Parte Tuvimos A nuestros Padres Terrenales Que Nos Disciplinaban Y Los Venerábamos ¿Por qué No Obedeceremos Mucho Mejor Al Padre De Los Espíritus Si Viviremos La Siguiente El Capítulo 10 Perdón Versículo 10 De Hebreos 12 Dice Y aquellos Ciertamente Por pocos Días Nos Disciplinaban Como a ellos Les parecía Pero este Para lo Que nos Es provechoso Para que Participemos De su Santidad Se refiere A la Disciplina Que el Padre Nos Da Y el 11 Dice Es verdad Que ninguna Disciplina Al presente Parece ser Causa De gozo Sino De tristeza Pero después Da fruto Apacible De justicia A los Que en Ellos Han Sido Ejercitados Hermanos Nos Gusta La Corrección A nosotros Como Padres Nos Gusta La Corrección A nosotros Como Padres Nos Gusta Que Nos Digan Nos Gusta Que Nos Digan En Que Nos Estamos Equivocando A nosotros Como Adultos Ahora Nos Gustó Que Nuestros Padres Nos Corrigieran Pues Dice La Palabra De Dios En El Versículo 11 Verdad Que En Este Momento En Este Presente El Castigo O La Corrección Parece Ser Causa No Parece Ser Causa De Todo Todo Mundo Nos Entristece La Corrección A todos Así Como Que Nos Da Para Abajo En El Momento Pero Dice El Versículo 11 Verdad Que Más Después Da Fruto Apacible De Justicia A Los Que En Él Son Ejercitados Entonces Necesitamos Ser Ejercitados Si Usted Nos Está Ejercitando Para Ser Corregido Nunca Va A Corregir Sus Errores Y Nunca Va A Poder Tener Un Fruto Una Buena Consecuencia De Un Cambio Verdadero En Su Vida De La Misma Manera Hermano Esto Es Esto Es Un Círculo Así Como Sus Hijos Ven Que Usted Se Molesta Porque Le Corrigen En Su Trabajo Porque Le Corrige Su Esposa Porque Le Corrige Su Esposo Porque Le Llaman La Atención El Pastor Porque Le Llaman La Atención Alguna Autoridad Y Usted No La Acepta De La Misma Manera Estamos Poniendo Un Ejemplo A Nuestros Hijos De Desobediencia ¿Verdad? Pero Qué Bonito Es Cuando Nuestros Hijos Ven Que Alguien Nos Corrige Como Nuestro Propio Padre Los Abuel El Abuelo De Nuestros Hijos Nos Corrige Y En Lugar De Contestarle Nosotros Agachamos La Cabeza Y Decimos Tienes Razón Voy A Tratar De Cambiar Qué Bonito Es Que Un Hijo Reciba Este Ejemplo De Sus Padres Y Se De Cuenta Que Después De Esto En El Momento Puede Causar Tal Vez Hasta Vergüenza Puede Causar ¿Verdad? Una Tristeza O Un Enojo Pero Nos Vamos A Dar Cuenta Que Si Corregimos Esto Si Logramos Superar Esta Corrección A La Larga Esto Va A Traer Un Fruto Y Le Va A Ser A Usted Más Fácil Poder Enseñar A Sus Hijos A Que Ellos También Sean Ejercitados Ejercitados En Este Proceso De Corregir De Disciplinar Para Más A La Larga Poder Dar Buen Fruto Vamos A La Siguiente Qué Bonito Es Hermano Que Después De Que Usted Habló Con Sus Hijos Les Corrigió Los Disciplinó Los Invite También A Poner Sus Vidas Delante De Dios A Traer Sus Errores A Traer Sus Debilidades Que Usted Les Ayude Y Les Enseñe Y Les Apoye Por Sobre Todas Las Cosas A Traer Todo Lo Que Somos Delante De Dios Con El Propósito De Reconocer Que Estamos Mal Con El Propósito De Humillar Nuestra Carne Delante De Dios Con El Propósito De Decir No Soy Perfecto Cometo Errores También Me equivoco Pero Pero Decido Cambiar Que Le Parece Si En Este Momento Cerramos Nuestros Ojos Y Hacemos Una Oración Padre Bueno En el Nombre De Jesús Señor Aquí Estamos Cada Uno Como Padres Reconociendo Señor Que Estamos Llenos De Fallas Reconociendo Señor Que Estamos Llenos De Errores Reconociendo Señor Que Muchas Veces Solo Repetimos Patrones Equivocados Señor Que Hemos Aprendido Para Bien O Para Mal Señor En El Nombre De Jesús Ayúdanos Ayúdanos Señor A tomar Estas Enseñanzas Y Tener Un Deseo Amoroso Y Cálido Por Corregir A Nuestros Hijos Tener Un Deseo Ferviente Señor Por Dedicarles Tiempo A Nuestros Hijos A Través De Las Correcciones A Través De La Enseñanza Primeramente Señor Poder Ponerles Las Reglas Como Tú Nos Has Dado Tus Mandamientos Ayúdanos Señor A Ser Más Como Tú Dios Poderoso Ayúdanos Dios Amado A Poder Ser Padres Diferentes Porque En Este Tiempo El Sistema Nos Está Marcando Un Tipo De Padres Que No Quieren Corregir Un Tipo De Padres Que Tienen Temor De Corregir Un Tipo De Padres Que Prefieren No Hacer Nada Ayúdanos Señor Ayúdanos Padre En Este Tiempo A Poder Ser Verdaderamente Padres Amorosos Y Firmes Ayúdanos Señor Para Poder Tener Hijos Señor Que Puedan Dar Buenos Frutos Poder Tener Hijos Señor Que Honren A Su Padre A Su Madre Hijos Que Puedan Tener Respeto Hacia Sus Autoridades Para Que Les Vaya Bien Y Tengan Éxito En Su Vida Ayúdanos Señor A Darnos El Tiempo Para Poder Estar Con Ellos Señor Ayúdanos Como Padres A Dar El Mejor Ejemplo Hacia Nuestros Hijos De Corrección De Verdad De Vida Y Amor Por La Disciplina Amor Por La Corrección Y No Una Disciplina Con Agresión Y Violencia Sino Una Disciplina En Amor Y Firmeza Ayúdanos Señor A que Esto Pueda Ser Posible A Través Del Poder Señor De Tu Santo Espíritu A Través Señor Del Poder De Tu Sangre De Paz Ayúdanos Señor A No Desesperarnos En Este Tiempo Con Cada Uno De Nuestros Hijos A Ser Pacientes A Ser Señor Un Compromiso Contigo De Ser Padres Amorosos Y Corregir A Cada Uno De Nuestros Hijos Conforme A Su Necesidad Queremos En Esta Hora Como Padres Señor Comprometernos Delante De Ti Hacer Un Esfuerzo Mayor Hacer Un Esfuerzo Más 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 Allá Señor Y Poder Ver El Bien Tuyo Detrás De Todas Las Cosas Y Señor Tomar Este Ejemplo Perfecto De Padre Que Eres Tú En El Nombre De Jesús Te Damos Gracias Y Te Bendecimos Señor Por El Amor Tan Grande Que Tú Nos Tienes Y Por Cada Falla Que Nos Perdonas En El Nombre De Jesús Gracias Te Damos Te Bendecimos Amén Les Invitamos Hermanos Que En Un Momento Más También Usted Se Conecte Y Lleve A sus Hijos A Ver Las Clases De La Escuelita Dominical Pues Les Invitamos La La Próxima Enseñanza Que Sigan Con Nosotros Y Te Les Bendiga Y Vamos A Dar La Bendición Jehová Te Bendiga Y Te Guarde Haga Resplandecer Jehová Su Rostro Sobre De Ti Y Haya De Ti Misericordia Jehová Alce A ti Su Rostro Y Ponga En Ti Paz Amén